Hola, mi nombre es Mauricio Álvarez, soy gerente de la empresa Variedades y Fantasías Carol Compañía SAS. Nos definimos como una empresa que colabora con todos aquellos emprendedores que tienen de la elaboración de bisutería y el armado de joyería una fuente de ingresos. Con este video te queremos dar la bienvenida a nuestro club de clientes frecuentes, el cual consta de dos tipos de membresía. La primera es la tarjeta preferencial y la tarjeta élite. Con estos tipos de membresía lo que queremos es crear un plan de fidelización para todos aquellos emprendedores, talleristas, diseñadores, artesanos que tienen de la bisutería su fuente principal de ingresos. Para acceder a la tarjeta preferencial o élite debes de cumplir el único requisito que exigimos que es que debes de tener de la bisutería una fuente de ingresos. Es decir, que debes de ser artesano, diseñador o tallerista. La tarjeta preferencial y élite se asigna por un periodo de seis meses a partir del momento de la suscripción a nuestra página web. Para tener la tarjeta preferencial tú la puedes adquirir a través de nuestra página web. Tiene un costo de 20 mil pesos colombianos. Simplemente debes acceder a nuestra página, colocar en la caja de búsqueda tarjeta preferencial y la vas a encontrar. Es el primer paso que debes acceder. Si nosotros te asignamos la tarjeta preferencial no vas a tener ningún costo. Simplemente debes identificarte como diseñador o como artesano o como emprendedor en el tema de bisutería. En lo que corresponde a la tarjeta de élite esta no tiene ningún costo. Esta se gana, nosotros la asignamos en el momento que vemos que un cliente tiene un nivel de compras bastante interesante. Simplemente nosotros lo que hacemos es darle como una actualización a este cliente para que tenga un beneficio mayor en descuentos. Si eres cliente preferencial tendrás un descuento garantizado hasta el 19%. En nuestra página web lo vas a poder comprobar en los precios desde 15 hasta 50 unidades. Si eres cliente de élite vas a tener un descuento hasta el 34%. En la página web nuestra lo vas a poder comprobar en los precios mayores a 50 unidades. Es un precio casi que de mayorista. Para conservar la tarjeta lo único que debes hacer es comprar bien sea a través de nuestra página web o a través de nuestras tiendas. Si mantienes un nivel de compras constante durante los 6 meses de vigencia de la tarjeta vas a poder garantizar su renovación. Además del descuento que te otorga ser miembro de alguna de las dos tarjetas nosotros te asignamos un usuario y contraseña. Con este usuario y contraseña vas a poder ingresar a nuestra área privada en la cual podrás hacer transacciones de compras. El sistema va a identificar qué nivel de descuento tienes y con esto ya tus compras quedarán liquidadas con tu descuento de acuerdo a la membresía que manejes. Vas a poder consultar el estado de tus pedidos. Cada vez que tú hagas un pedido a través de nuestra página a vuelta de correo el sistema te va a generar el copia en formato PDF del pedido con el detalle de descripción, cantidades, precios y la imagen del producto que estás comprando. Vas a poder también consultar los puntos. El próximo año tendremos un sistema de redención que podrás canjear estos puntos por premios. También vas a poder consultar el estado de tu cartera en caso que tengas crédito con nuestra compañía. Hay un área de peticiones que dejas y reclamos con el cual te podrás comunicar directamente con nuestra compañía en caso tal de que no estés conforme o en caso tal de que nos quieras sugerir alguna mejora que hayas identificado en nuestros procesos. Somos una compañía totalmente abierta a recibir este tipo de sugerencias. Con la tarjeta preferencial podrás hacer compras a través de nuestra página web www.aridadescaro.net o a través de nuestros puntos de ventas ubicados en Bogotá y Cali. Otro de los buenos beneficios que tiene la tarjeta preferencial y élite es que cada vez que lleguen importaciones, tú como cliente preferencial o como cliente élite vas a tener prioridad en los pedidos. Y no solamente eso, vas a tener también un descuento adicional al descuento que ya tiene asignada tu tarjeta. Para ver cómo puedes utilizar este código de descuento te invito a que veas este video que aparece en este enlace en el cual se muestra en detalle cómo lo debes utilizar. Para finalizar te quiero invitar a que sigas utilizando tu tarjeta preferencial o tu tarjeta élite. Recuerda que para poder conservarla lo único que debes de hacer es comprar. Si eres cliente preferencial puedes ascender a la tarjeta élite. ¿Cómo? Comprando más. Muchas gracias, hasta la próxima y no olvides de utilizar tu área de cliente privado. La diseñamos para ti. La diseñamos para ti. La diseñamos para ti.